Una vez en el día de recoso Jesús enseñaba en la sinagoga Y llegó una mujer que estaba enferma Desde hace dieciocho años Cuando Jesús lo vio le llamó y le dijo Mujer estás libre de tu enfermedad Cuando Jesús lo vio le llamó y le dijo Mujer estás libre de tu enfermedad Una vez en el día de recoso Jesús enseñaba en la sinagoga Y llegó una mujer que estaba enferma Desde hace dieciocho años Cuando Jesús lo vio le llamó y le dijo Mujer estás libre de tu enfermedad Cuando Jesús lo vio le llamó y le dijo Mujer estás libre de tu enfermedad 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 ¡Gracias!